¡Nunca! ... por favor para hacer un aceite por vez que rico se siente tal vez somos accidentes oh 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 ya ella no quiere dolor solo quiere a mi alto en la combi son viol con la razón que yo sea una flor le gusta que la guagua y ande pongale record me llamo chulito que tu estas a vapor me puse en el amor con su entretame el sudor malestar dame que eres la mejor y ya pa' hacerlo solamente dame un call eh maldita nunca se me quita nacemos donde sea no se limita esa maleta se lo hago y se le quita lo mas que ama es cuando mi nombre grita maldita nunca se me quita nacemos donde sea no se limita esa maleta se lo hago y se le quita lo mas que ama es cuando mi nombre grita mi corazón es inocente hola nunca nunca por eso no de lo que entre el amor nunca cuando en ti tu me metes culpable pero inocente crees que rico se siente tal vez siendo un accidente yo mismo pa' la fila y le dimos la corona yo yo soy tu romanita eres mi madonna en el corazonero y a ella no lo tiene rojo ya hay heridas que no te abre la piel te abre los ojos si tu eres un pacado nunca me voy a confesar que espere la llamada que tu alberta voy a testear como en el demonio de eso nunca va a cuadrar mi pecho esta mentira que lo quiero coronar en el secreto esta la gana tu lo sabes y yo lo se tu cuerpo de mi roja me busque cuando probé te agotas en tu piel como de la puta 10 chiste y no me aponté porque te la saque el teléfono me tiene guardado como la amiga que tiene a tu lado son medio meses pero no lo enfriar en tu secreto esta la vayas de callar por el caso no lo tenia amor nunca 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 por eso no lo tenia amor nunca yo mente tu me enmites culpable pero inocente se ve que rico se siente tal vez siendo un accidente uooooo yo les duro que denle amor nunca por eso no lo tenia amor nunca nunca ni ni me enra ¡Suscríbete!